¿Recuerdan ustedes a Xochitl Galvez? Sí, aquella que nos hizo reír tanto en el pasado. Bueno, si no se acuerdan, de todas formas, no importa. El caso es que Xochitl Galvez, o Cochitl como la bautizó el pueblo, dirigió junto con Claudio X. González y los secuaces conservadores el mes de mayo pasado una marcha que denominaron La Marea Rosa. En esa marcha, como probablemente sí recuerden ustedes, decían que había que defender al INE. O, más concretamente, gritaban eufóricos, el INE no se toca. Esto fue en el mes de mayo. ¿Y con qué objeto lo hicieron? Bueno, pues nada más ni nada menos que para apuntalar el triunfo, según ellos, de Cochitl, quien era su candidata a la presidencia nacional. No se rían, era su candidata a la presidencia nacional. Y vieron ellos que su marea rosa había sido tal éxito que pensaron que tenían el triunfo asegurado. Los manifestantes de aquella marea rosa estaban conmovidos hasta las lágrimas. Cochitl no cabía en sí de alegría y Lorenzo Córdoba dio un emotivo mensaje. Hoy, todo eso está bajo amenaza. Déjenme decirlo así. Nos pasamos más de 40 años construyendo una escalera cada vez más sólida, cada vez más robusta, cada vez más firme, para que quien tuviera los votos pudiera acceder al primer piso. Pasó el tiempo y llegaron las elecciones. Y, ¡oh sorpresa! Morena y sus partidos aliados le dieron la rastrada de su vida al PRIAN. En efecto, fue tal el triunfo de la doctora Sheinbaum junto con los partidos Verde y del Trabajo que no solamente ganaron la presidencia nacional de forma abrumadora, sino que también se ganó la mayoría calificada. La oposición no lo podía creer. Entonces, los intelectuales orgánicos empezaron a ver qué hacían. Debían tomar medidas de urgencia. Y lo hicieron. ¿En qué consistieron esas medidas? En impugnar las elecciones. Ya saben ustedes, narcopresidente, narcocandidata, etc. Metieron alrededor de mil documentos que, según ellos, eran suficientes para invalidar las elecciones. Sin embargo, tras ser analizadas por el INE y por el Tribunal Electoral, dichas pruebas fueron eliminadas una a una. Y esto porque tales pruebas en realidad no eran más que dichos de los propios conservadores, enlaces de ciertos videos y opiniones de la prensa fifí. Nada serio. El tribunal descartó una a una las supuestas pruebas de la oposición con la cual pretendían anular las elecciones. Esto les pareció inaudito. Entonces, al no poder anular las elecciones, empezaron con una nueva táctica dirigida, obviamente por los intelectuales orgánicos de la corrupta oposición y empezaron a alegar sobre representación en el Congreso. Es decir, si no pudieron anular las elecciones que impidieran el triunfo de la doctora Sheinbaum, tratarían de que Morena, Pete y Verde no obtuvieran la mayoría calificada en el Congreso. Y entonces sucedió que, primero, la titular del INE, la licenciada Tadei, indicó que ella, como representante del Instituto Nacional Electoral, iba a acatar todas y cada una de las normas constitucionales. Es decir, que ella no se saldría de la legalidad. Esto le cayó como balde de agua a Xochitl y a sus secuaces. Pero pensaron que el Tribunal Electoral sí les haría caso, toda vez que el Tribunal Electoral pertenece al Poder Judicial. Y como sabemos, el Poder Judicial es todavía, en gran parte, un reducto del pasado, un reducto del PRIAN, la corrupción, pues. No obstante, el Tribunal Electoral acaba de reconocer que las elecciones fueron legítimas e incluso ya están preparando sus instalaciones para la semana próxima dar el reconocimiento formal como presidenta a la doctora Claudia Sheinbaum. Una de las salas superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación desechó todas las impugnaciones presentadas por la oposición en contra de los resultados de la elección presidencial que dieron como ganadora a Claudia Sheinbaum Pardo de Morena. Sin mover una coma y por mayoría de votos de la magistrada presidenta Mónica Araliz Soto Fregoso, los magistrados Felipe de la Mata Pizaña, Felipe Alfredo Fuentes Barrera y la magistrada Claudia Valle Aguilas Ocho, la máxima instancia en materia electoral, rechazó los 240 juicios de inconformidad interpuesta por el PAN, PRI, PRD, IMC y una ciudadana. Así, se confirmó la validez de todas las casillas del país correspondientes a la elección presidencial. Cabe señalar que con estas resoluciones se confirman en su totalidad los resultados de la elección presidencial que dieron como ganadora a Claudia Sheinbaum Pardo, por lo que se prevé que el próximo lunes inicie formalmente el análisis de la clasificación de la elección presidencial, cuyo proyecto será votado finalmente el miércoles y así, un día después, el 15 de agosto, Sheinbaum Pardo pueda recibir la constancia de mayoría. Y la cosa no termina ahí. Por lo que se ve, se va a aplicar la legalidad y la ley tal cual la indica la propia Constitución de la República Mexicana. Ante esto, Cochil cambió de parecer y ahora sucede que Chimotrufia Galvez Ruiz está en contra del INE. Así es, pasó de el INE no se toca a muera el INE. Todos contra el INE. Nada a la legalidad. Nada de respetar la Constitución. Nada de sobre representación. Y no solamente ella empezó con esta cantaleta, sino también Chimotrufia Córdoba. Así es, el especialista en elecciones también ahora se desdice. Esto significa que quienes estuvieron aplicando la ley durante años en elecciones anteriores ahora consideran que esa normatividad no es correcta. Así que, como dicen una cosa, dicen otra. Por ello, tanto Xochil Galvez como Claudio X. González y todos sus seguidores están llamando a una manifestación en contra de la sobre representación para el día de mañana, nada menos que en frente del INE. Todos contra el INE. Pero, ¿irán a lograr algo? Lo dudamos. Y lo dudamos porque el triunfo de la coalición Sigamos Haciendo Historia es contundente. Y no solo eso. El pueblo está atento y ya ha estado apoyando firmemente a todos los integrantes de Morena, Pete y Verde para que cristalicen al 100% el plan C propuesto por el presidente López Obrador y que incluye no solamente una reforma electoral, sino también una reforma energética y, por supuesto, una reforma judicial. El pueblo está atento y ya ha estado apoyando firmemente de la cultura, pues fue defensa en contra de la